Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Foco. Ahí está. Ya se la saben. Nueva temporada y con los mismos problemas de audio. Bienvenidos a la nueva temporada de Fortnite. Ahora no tengo abierto el juego desde el principio como de costumbre. Para ver todo desde cero, desde el principio. A ver, ahí va, ahí va. Es la misma cinemática que ya habían subido. Ah no, pero falta el gameplay. Quiero ver el gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí va el gameplay, el gameplay. F*** el 4k mal de la vida a jugar así. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a analizar el pase de batalla antes de... ¿Es el mismo, no? Pero con otra ropa, en color negro. El carrito de la pizza pirata, ya quiero manejar uno. Y va por Ciudad Mega, mira. ¡Ah, un monociclo! ¡Está curado! Quiero la picera. Ya sé cuál va a ser mi skin favorita de la temporada. Pues, esto ya no tiene que ver con pizza, pero... ¡A la vez de esta madre es un pico! ¡Qué ridículo! El Patricio, el Patricio mamado de... ¿Por qué me lo ordenó? A ver, overall, playera, cangurera, pulseras, guantes... ¿Qué es esto? Un reloj digital. Y un gorrito pescador. Tiene los audífonos en los cachetes y las orejas acá a gusto. ¡Bien, gracias! ¡Ah, este está suave! Un dron... Este... De paracaídas, ¿no? A la vez se lo pusieron bien arriba, loco. Página 11, casi lo pusieron al último. No mames, se me hace bien macizo este personaje. Con el... Con ese cabello. Taira la gárgola. Dice... Thorn bestial. A la bestia, dime que este es un planeador. ¡Sí es! No mames, me dan ganas de comprarme todo el pase, nomás por este vato. Este es como el de hace dos temporadas, que era como un caballero. El de la... El del castillo, el de la torre esa. Y el vato se transformaba de caballero a normal acá. Ropas normales a armaduras, a traer armaduras. Y con estas alas a ver bien perro. A la bestia, hay un montón de cosas que hacer. Espérate, espérate. Capítulo 4, temporada 4. Ah, mira, sí cambiaron varias cosas. Retiro relajante. Suites sanguinarias. Acá estaba laboratorios lejanos. Misiones. A ver, impulso primero. Registra cofres o robolsos. Sobrevive a jugadores. Inflige daño a oponentes. Descubre ubicaciones. Activa aumentos. Elimina oponentes. Juega partidas. Distancia recorrida al sprintar. Misiones de sobreviviente. Consigue una eliminación y sobrevive hasta que queden 50 jugadores. Completa misiones para mejorar tu medalla de sobreviviente. Viñetas. Este es el lore. Alerta, una cámara de seguridad. Etapa 1 de 14. Semana 0. Visita suites sanguinarias. Retiro relajante y solar selénico. Distancia recorrida en vehículos. Quiero ser el carrito de la pizza. El carrito de la pizza. Destruye paredes debilitadas o puertas de seguridad. Bueno, vamos a empezar. Vamos a jugar entonces. Hey. Hey. Pensé que se habían cambiado los ajustes de esta madre. Se ve muy HD. Pero no, todo está en medio. Sí. Sí se ve muy en HD. Yo también lo pido así. Y luego como los colores... Mira. Hay que caer aquí en terreno nuevo. Oye. Voy a hacer misión ese. A la bestia. Qué pedo con la mansión. Tiene pista de tenis. ¡A la bestia! Mira estos... ¡A la verga! ¡Me encerraron! ¡Me encerraron! ¡Me encerraron! A la bestia. Está bien fea estar mal. Haylo. ¡Me encerraron! Pero sí puedo salir. ¡A la verga! ¿Dónde estás? No sé, estoy en un comandante No sé El Pedro me habló por Twitch ¡A la bestia esta madre! ¡A la bestia! ¡Qué macizo está! Y tarda 22 en recargar Es que me agarran como entre 4 Llámala ya, diría el Pedro Llámala ya ¿A poco sí? Que me agarran entre varios y del cuello Está cabrón Oye, ¿qué pego en este bolso? ¡Eh! ¡Por mí! Es que no sé dónde estás, güey Todavía tiene piso abajo esta madre ¡Ah, sí tiene! ¿Ya pa' qué? Te mamaste Bueno, ay, ya estabas a un ladito Voy a llevar tu corona de puro coraje ¡No! ¡Que se la quede! ¡Que se la quede! ¡Yo no quiero esa chica! ¡Y no se puede usar esta madre aquí abajo! No que muy maciza, pues No que rompe carne No tú, Luz El ariete este ¡Yo! ¡Qué pego! No, tú no No me llevo así contigo ¡Ve! 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 ¡Le quedó 100! ¿Por qué? Le metí 100 balas en el cuerpo al Batis Y le quedó 100 Tenía de que... De que... El... ¿Cómo se llama? Verga, que escopeta tan... Bueno, la voy a usar Mira, Luz Yo soy de esos señores que se quejan Cada vez que sale un arma nueva Se enoja acá porque no la sabe usar Ya sé Alguien está matando Bien machin al vato El vato que me mató Sí No mames, Luz A ver, quédate ahí, quédate ahí ¿Qué es esa arma que marcaste? Alá, este se me puso bien dura Está chido Es como una torreta Sí, mono Es una torreta Aquí está, mira A ver, ¿qué dice aquí? Superficie no válida No se puede colocar la torre Ah, colócame esta Está bien fea esta arma, güey Dispara bien lento Porque el 6 se no tiene lectora ¿Y para qué quieren lectora? ¿Lo van a shippear? ¿Le van a meter juegos piratas? No, porque No, tenemos muchos juegos Con lectora Con el disco Güey, me metí una casa Y algo me detectó El sensor de movimiento Sí Te van a empezar a disparar ¿Qué subes? ¿Tienes algo en tu perfil Para meterme? Si no, para no meterme ¿O no subes tic tac? No, neta No es putito Nomás lo tienes para ver ¿Verdad? Morbosa Sí, bien La neta no Sí, nomás para ver ahí A ver qué Este carro está ahí en macizo O está basado en el camaro Ah, mira Puedes llevar más de un maletín Mira, pusieron este aumento Dice mochila de movilidad Vamos a ver qué es Samare Me decepcionó un poco Eh Ya Esto es lo único que tienen Dice poder de pez Aumenta la movilidad de nado Y saquea cualquier pozo de pesca Al instante Al nadar por uno Güey Cualquier persona Que empiece a jugar Fortnite Hoy se confunde Con todo lo que le Chingo ¿Este vato trae un narco? Un narco Una narcomanda Me mataron de arriba Allá, allá Allá, ahí Este lo marqué Es bueno Es bueno Es muy bueno Tira un narco Hasta que yo no los miraba Arcos suples ¿Vale? No mames Está mejor Hago alimento Hace tres años ¿Por qué estaba? Pues es que Ya eliminé uno De nada Ya eliminé tres De nada Te voy a decir la verdad Están muchísimos Eh No sé Mentales Sobre todo Oh, aquí está el jefe Ven, ven El cara de huella Es Cara de pulgar A la verga Se la metí entera ¿Qué tiempo es que Voíste, el verga? Sí, aquí está el info Que se vaya a la verga No, no Y si quiere volver a la verga La de tele Va a costar un putero Porque De plano Ni lo conozco Este vato Le empecé a disparar Y se puso a llamar por radio La defendí a un chico De que no Es que entiéndela Lo que está pasando Pero todos ahí Toda su familia Oye, el vato está a 10 Le quedan 10 Ya le disparé Dos 40 Ya, ya Ya le Ya le Esa es su compa Esa es su compa 26 40 Ya está A media bala El vato De nada De nada Háblame ¡Ah, la verga! 301 Oye, va a ver Yo Yo ¿Cómo se dice? Ay, hay lo que Hay un ninja Ayúdame Ya De nada De nada De nada Ah, sí, cierto Vivir por unos sorbos Pero no me dejan en paz Estos vatos Todos quieren un poco de mí Como chicas pesadas ¿Por qué están tan obsesionados conmigo? Sí O sea, yo criticaba un chingo a mis primos, güey Y terminé siendo peor que ellos No mames Mira, la gente que casi no sale de su casa y agua es una señal de que es frita No es que seas antisocial, no tiene nada que ver O sea, se puede socializar muy bien con gente que le gustan las mismas cosas que Ajá Yo creo que por eso me llevo tan bien con el manual A los dos no me gusta el eléctrico y la verga El repara conexiones y yo soy bien corriente, güey Exactamente No, machistoso, güey Es de que ese electricista y yo me llamo Luz, güey A la verga Qué pendejada No, pues ya no lo sueltes, güey Qué buena broma Porque ¿Cómo está el pedo ahí? Me cambiaron todo el sistema eléctrico, güey Fueron como 30 bolas Y antes de que pienses que me robaron No De que Eh, sacar más trabajo Pues porque ya va a poder llevar la escalera Mira, hay un vato que te vende llaves ahora Qué rico Qué rico pollo Ya se necesitaba, la neta Que, de que Veíamos a todos de esas No sé por qué Esta pistola, güey La que tiene mira verde Como en el Halo Dispara bien lento Pero las balas hacen mucho daño Sí Acabo de tirar una pared con tres balas Y con una bala en la cabeza Eliminé a alguien Requiere una tarjeta de acceso Ah, mira Requerimos una tarjeta de acceso Verga, ayúdame Ah, 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 ah Espérate, una ariana grande me llegó Ah, ya la maté ¿Una qué? ¿Te orinaron qué? Una ariana grande me había llegado Voy a ir contigo porque estás lejos Y me están disparando Tira una mochila y me está ayudando Sí, sí te ayudan Yo, yo te lo digo Porque esto es nuevo en Fortnite Pero en el Call of Duty Se lo robaron En el Call of Duty No Mira el bato Tiene frascos Me dio frascos Toda madre la mochilita esta Yo tenía compas para jugar Y me dejaron solo Uno de ellos se llama Luzgamer Hero Ya, ya tuve que eliminar a todos Una mochila me ayudó Más que mi compañera Y ya le metí la tarjeta a la antena Pero no estoy convenido Toma Toma, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esto es tuyo Aunque no me ayudaste a matarlo Esto es tuyo Quiero ver qué perra diferencia Tiene las canciones de Taylor Swift Ay, ped... No te van a gustar Los es mamón Que me las ganaste, Svade ¿A cuánto me lo das? A 20 pesos Rebájalo de ahí Mira, otro jefe maestro me mató Y en verde Humillación Qué buena esto está arma Ojalá fuera legalmente posible Que se rompen con ella Oye, ya me enteré Las antenas te sirven Para predecir Dónde va a cerrarse La tormenta Ah, qué cool Así es Esto Te aguantas luz Ya no Ya no puede ser mamona Tirolesa Tirolesa Allá va Para el tanque Rushealo Me voy a subir al árbol Allá va Ya Los eliminé ¿Dónde estás? ¿Hiciste algo? ¿Me ayudaste? No Se lo vieron Aquí Ah, pichiluces Ahí vienes Ahora sí Pichilu Estás bien acostumbrada A jugar sola, ¿no? En contra Escuadrones De hecho yo así lo pongo Siempre Sola con los cuadrones Me aburre No, me aburre ¿Ya viste cuántas kills? Y ya vamos Digo ya vamos Porque estás jugando conmigo Pero todas las he hecho Yo soy Ay, sí Tengo como Tengo ¿Cuántas eliminaciones tengo? Siete, momo Yo tengo 18 Pero tú tienes 11 18 ¿18? ¿Tienes 11? 18 ¿Y con tus siete Son 10 ¿Qué dices? ¿Me llevo el francotirador? ¿Sí o no? Pues yo digo que sí La neta Oye, Valer ¿Cómo te llamas? Que le valga verga Te iba a decir una grosería Pero no Me retracto Me dicen el 24 Pero si es nombre de Bucion ¿Sí o no? Oye, quiero hacer el tiempo De ninguna respuesta El vato Que se paró en el veneno De nada No, de hecho Yo me estaba matando A otro también aquí Allá viene Allá viene Gira, allá está ¿La vas a querer o no? Eh, ni sé qué es Pero me deja Hay que finiquitar Este vato Gracias De nada Tengo Usuma Kinaruto Te hace Ah, verga Se me olvidó la letra Mesa Se llamaba mesa Verga, güey Le disparaste Y el vato Movió la nuca Así para atrás Y Y le dio Esquivó mi disparo O sea No le pude disparar Porque tú le disparaste Necesitas ayuda Si no para irme Sí Sí necesito Ayuda Mira, ve ¿Tiene techo? No Sí tiene Escalera Tiene Tiene escalera Ajá Pero es bueno Era Te voy a dejar una escopeta aquí Es dorada No sé si la traías La acepto Mira aquí hay unos puros Me gustan estos carritos nuevos Los que pusieron Los de la pizza Pues no he encontrado El de la pizza Pero son Son todos iguales Ajá Los que aparecen en cámara Sí Yo extraño un chingo El mapa de antes ¿Te acuerdas? Ese era el chido La menos Y me la ganaste Dice misiones de impulso Sobrevive a jugadores 469 de 500 Tenemos que caer en la granja Ahorita lo va a marcar Ah, ok Ya no se mira pasar Seca mano negro Por las calles Enverguiza Y con su gente Y muy valiente En la sierra Un run Misiones Destruye cámaras Y torretas Pizza planeta Sí ¿Quieres esta? Ya traigo una morada De hecho aquí Si algún día quieres Un francotirador Donde antes estaba La que curaba El bot médico Ahora hay Una que te vende Así torretas Y me la robaste Se la quité Y me la quitaron Se la robé Y me la robaron Me está yendo Espérame 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 El Pedro Pasó con personalidad A cosas que dicen las niñas Mira Mira Vale El Pedro No sé ¿Qué te parece Exacto? ¿Ya? ¿Ya? A la garga Estamos dejando limpio Es el carrito De la pizza Trae suerte No, dice que A él nomás le gusta Pues como Pues creo que Sí le puede gustar Ando al güey No ha marcado No ha marcado Ah, ya veo Hay que tomar Que marque Para que no preguntes Ah, sí, sí Nomás las hicieron Más grandes Yo sabía que ya Lo había visto antes A ver ¿Cómo voy a hacer esto? Dice que destruya Cámaras Es que mira Cuando te metes Hay cámaras A ver Yo creo que es por ahí El Puma Que está aquí Oye Y luego te cambia La música del juego ¿No? Sí Por acá Las medias A ver Vámonos Hasta abajo Por aquí Hasta abajo Ya encontré una cámara Ya la destruí Me faltan cinco Esa de atraco Ya llevo dos cámaras Oye ¿Cómo hay de estos vatos Guardias de seguridad O no sé qué sean? Ya llevo tres cámaras Ya había un montón De torretas Andan unos pies aquí Oye Me metí por un Por un ducto De ventilación Verga Si quitan Estas putas Es más Mira Ya voy a hacer la misión Ya encontré otra cámara Aquí Gracias por nada Me salgo del fuego Y aquí Qué pedo Ah La bestia No sé dónde Por dónde No sé por dónde Te metiste La neta Quedé encerrado ¿No puede salir? Ah sí Puedo destruirlo Con el bat De Con el pico Y esta no la puedo destruir ¿O qué? Ah sí También Qué pendejada De seguridad Oye Y no será Con el cañón Este No hombre No le hizo Ni cosquillas Mira Traigo una tarjeta Ahora sí Ahora sí Ya puedo abrir La bóveda Uy La quiero abrir No Luz No hay pedo Que me infecte Me la juego No me voy a perder esto De aquí a qué Abra otra bóveda Uh a la bestia Hay de todo Mira Hay yates Hay Vehículos deportivos Mujeres en tanga Hombre Lo que te estás perdiendo Chale Ah Esto es lo chilo ¿Qué te estás haciendo? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? La verga No explotó la jeta Ya me curé Si quieres, nos cambiamos. Vivió, te cambio. La verga. Estamos bien pesados, güey. Apúrate, nos va a dar la fiebre. Ah, ¿qué quieres? Que le pise más a la tecla. Simón. Me ando transportando con el cañón este. ¡Aaah! ¡La verga! Yo, yo, yo soy... Elma mamá más. Elma mamá más. Elma más bailador. ¿Cómo es que cambias de género tan rápido? Siempre. Agáchate cerca de un guardia de carta baja durante 5 segundos sin llamar su nombre. Su atención. Es que unos han de estar en la isla. Ir a aquellos que van volando allá, güey. Son los que dices, yo creo. ¿Qué hacemos? Bien traumada. La niña va a hacer que me maten. Yo, 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 yo soy... Elma mamá más. Elma mamá más. Elma más bailador. Agáchate. Y tengo que hacerlo 5 veces esto, mamón. Lo de pasarle cerca a un guardia. Eso ya no meBM. Adiós. Y ya no meBM. Yo ya no meBM. Lo de pasarle cerca a alguien. Eso ya no meBM. Y ya no meBM. Yo ya no meBM. que bueno estupetazo ahora pero reinicio a su compa ahora lo va a reiniciar a el cae aqui y llevate sus cosas donde estas vader a donde vamos yo digo que bueno hay que esperar que se cierre le quedan 20 segundos a esta madre ahi vamos bajate bajate techos no los veo aca hay construccion y ahi hay gente lo van a matar a presion a ese vato lo van a empujar con la tormenta eliminado quedan 5 bueno quedan 3 aqui viene uno abajo iliminado quedan 2 checa machina esa area yo voy a ver que no venga nadie aca ya eliminaron a otra ven pues es que me quiero ir a la zona es que estoy viendo si no hay gente aca al menos quiero ver como lo eliminas la bestia me va a eliminar mira ganamos con corona mira ganamos con corona mira estas bailando estas fueron las primeras impresiones de la nueva temporada las nuevas armas vehículos el carrito de la pizza top y tengo que admitir que me gustaron la mayoría de las skins del pase de batalla ay por lo de las misiones del video pues ahí nos vemos nos vemos en el próximo video chao 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 chao